... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha asistido al acto de entrega de la medalla al mérito en el trabajo... ...a Vicente Garrido Capa y a Juan Manuel González Serna... ...dos empresarios de Castilla y León... ...que han sido galardonados por el Ministerio de Empleo... ...junto a otras 12 personalidades del ámbito nacional. Esta crisis o tiene una salida empresarial o no tendrá salida... ...confiamos en los empresarios, saben lo que es sufrir... ...saben lo que es remontar momentos de dificultad... ...saben lo que es invertir, comprometerse... ...y fundamentalmente crear riqueza y crear empleo... ...que es lo más apasionante. El que dos de ellos, junto con otros empresarios españoles... ...haya merecido hoy el reconocimiento a través de esta medalla... ...de oro al mérito del trabajo, para mí es una satisfacción. La Junta de Castilla y León ha firmado por primera vez... ...un acuerdo con los festivales de la comunidad... ...para desarrollar acciones de apoyo al sector cinematográfico... ...y audiovisual. Un convenio rubricado por Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...y Emiliano Allende, presidente de la Coordinadora... ...de Festivales de Cine de la Comunidad. Lo que busca fundamentalmente es establecer una colaboración... ...permanente, sostenible también, que redunde fundamentalmente... ...en el beneficio de la promoción y el desarrollo... ...de las políticas culturales vinculadas al medio audiovisual... ...al sector audiovisual. Con acciones concretas de apoyo al sector cinematográfico... ...de la comunidad, porque además, como ya he dicho... ...consideramos a este sector de especial importancia... ...dentro del marco del primer plan de industrias... ...culturales y creativas". José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz... ...y Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...han mantenido una reunión con los delegados territoriales... ...en la Comisión General de Coordinación Territorial... ...donde han analizado la coordinación en la prevención... ...y extinción de incendios... ...y el proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio. La viceconsejera de Desarrollo Rural, María José Pascual... ...ha dado a conocer el fallo del jurado... ...en la decimoquinta edición nacional y séptima internacional... ...de los premios Tarcillo, en la que Castilla y León... ...ha obtenido 220 premios de los 450 totales... ...que se han otorgado en esta edición 2013. "...tenemos 75.000 hectáreas... ...65.000 de ellas amparadas por vinos de calidad... ...y que nuestras bodegas, nuestros bodegueros, nuestros viticultores... ...han hecho un gran esfuerzo y una gran apuesta por la calidad... ...tenemos 12 denominaciones de origen protegidas... ...y un vino de calidad que da prestigio a Castilla y León... ...como una de las regiones vitivinícolas más importantes de España". Los vinos de Castilla y León han obtenido 5 premios Gran Zarcillo de Oro... ...65 Zarcillos de Oro y 150 Zarcillos de Plata. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión... ...de más de 7,3 millones de euros... ...en las áreas de rehabilitación integral... ...en municipios de Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. "...esta inversión sin duda contribuirá a rehabilitar... ...algo más de 1.400 viviendas... ...y también lógicamente espacios públicos de los municipios... ...de estos municipios... ...la inversión global asciende a más de 342 millones de euros... ...fruto de la colaboración de la Junta de Castilla y León... ...del Gobierno de España, de los ayuntamientos y de particulares". Regresa al Festival Internacional de las Artes de Castilla y León Fácil... ...Salamanca acoge esta novena edición del prestigioso festival... ...que convierte a la ciudad del Tormes durante seis días... ...en centro de innovación y experimentación artística... ...encuentros de debate, teatro, exposiciones, talleres y conciertos... ...corren estos días las calles y edificios de la ciudad. "...pensamos que es un programa atractivo para distintos tipos de públicos... ...desde niños a adultos de distintas generaciones... ...pensamos que todo el mundo puede encontrar algo para él". La decimosexta edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León... ...se convierte en un certamen consolidado a nivel de grandes citas... ...de la moda en España. Un encuentro que persigue la promoción y comercialización de la moda regional... ...y el respaldo de iniciativas que abren nuevos mercados... ...a los diseñadores de Castilla y León. "...la valoración es realmente positiva... ...en tanto en cuanto, tanto el desarrollo de los desfiles... ...como las propuestas de calidad que se han presentado... ...pues entendemos que han sido de una gran altura... ...y además pues ha respondido también las actividades paralelas... ...que hemos mantenido a lo largo de estos dos días... ...como ha sido la parte de comercialización". Dos días intensos de desfile en los que un total de 18 firmas... ...de la comunidad han mostrado sobre la pasarela su potencial... ...que desde sus inicios se ha concebido como una plataforma... ...de lanzamiento de nuevos valores de la moda... ...es por ello que incluye el concurso de nuevos diseñadores... ...cuyo premio al mejor diseñador Nobel de Castilla y León... ...recayó en la burgalesa Raquel Carretón... ...con su colección Metamorfosis inspirada en Kafka. "...yo desobedecido a los tejidos... ...utilizándose de formas poco habituales... ...y también a las tendencias porque no me fijo en ellas... ...sino quiero ser una persona que cree tendencia". El consagrado diseñador Francis Montesinos... ...fue el encargado de clausurar esta exitosa edición... ...con la moda celebrada en nuestra comunidad. ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video